La Constitución mexicana La Constitución mexicana es, como todas las constituciones modernas, un orden normativo que permite construir las relaciones modernas y fijar los límites y las relaciones entre derechos y obligaciones, tanto de individuos considerados como ciudadanos, como de grupos considerados parte de la relación social y económica. Una Constitución moderna, fija, derechos, obligaciones, pero también sanciones. Es importante plantearnos qué es la Constitución mexicana y qué culmina. La Constitución mexicana culmina el proceso de la revolución y de la guerra civil en 1917. La Constitución mexicana es la puerta de entrada al siglo XX. El siglo XX es un siglo que va de 1917 a 1989-91. Es un siglo en el que se construyeron los más importantes eventos y consolidaron los regímenes más diversos. El primer y más importante elemento del siglo XX es que es un siglo que produce a lo largo de su historia los derechos civiles, políticos, pero sobre todo los derechos sociales. En el siglo XX mexicano se consolida la Constitución y se produce una secuencia de cambios que nos permite ver a la Constitución mexicana como el itinerario de las grandes transformaciones nacionales. Partamos de un hecho que garantiza al régimen político mexicano consolidar su posición a partir de 1928 a 1994, de la muerte de Obregón a la muerte de Colosio. El primer cambio en la muerte de Obregón es la consolidación del régimen político y la anulación de la reelección. En 1994, otro cambio constitucional con la muerte de Colosio permite el cambio del régimen de corte autoritario, de presidencialismo hegemónico, a un cambio político de competencia electoral. Si uno ve la Constitución en estos dos puntos, uno ve la posibilidad de que las élites políticas del país construyan y se pongan de acuerdo en las reformas que requieren introducir en la ley para poder establecer las reglas de juego sin que esto llegue a ser una ruptura de las élites y una ruptura del orden y del régimen político mexicano. La Constitución es también el ámbito en el ámbito en el que se dan las reformas que permitieron la consolidación del nacionalismo, como la expropiación petrolera en 1938, el manejo de la reforma agraria a lo largo del siglo XX, pero también es el ámbito de cambio que introduce a México en el mundo global. La Constitución y las reformas constitucionales llevadas a cabo en el 2015 muestran el cambio de la sociedad nacional dirigida y regulada por el Estado Nacional a la sociedad global de mercado. Es importante que la Constitución muestra a lo largo de este periodo la consolidación de sus distintos elementos constitutivos de cambio. Otro elemento que es importante señalar es que la Constitución y las reformas que ha tenido a lo largo de su historia, es una de las constituciones con mayores reformas, ha mantenido vigente a la Constitución como el ámbito de relación y regulación de los grupos políticos y de la relación con sus bases sociales. Esto es muy muy importante porque durante mucho tiempo el régimen político mexicano logró consolidarse a partir de la relación con el artículo 123 y los derechos laborales que vinculaban a los trabajadores a el Estado mexicano y a la dirección política del Estado mexicano. A partir de 1992, a partir de 1992, a partir de finales del siglo XX, los cambios en la Constitución fueron mostrando cómo México se va incorporando al mundo global, que es el mundo contemporáneo que rompe las relaciones corporativas de clientelas políticas y edifica el mundo de las relaciones laborales individualizadas y de relación política ciudadana, que rompe la vieja tradición clientelar de orden corporativo. En este sentido, la Constitución es el itinerario de la Nación y puede ser vista a lo largo de sus reformas como la memoria histórica de los cambios y la manera en que estos cambios globales han sido introducidos y instrumentados por los grupos y las coaliciones gobernantes en México. Música Música Gracias por ver el video.